¡Hey que tal gente bonita! Gente hermosa de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy les traigo, como pueden estar viendo en el título Cómo tener pelo en Roblox, muchos me lo han estado pidiendo y quise aprovechar Chicos, porque Roblox acaba de actualizar y acaba de mandar Agregar, o sea, acaban de agregar en el catálogo Nuevos pelos que van a estar gratis, disponibles para todos los jugadores Y pues, como estos pelos, ya saben ustedes que en la tienda de Avatar En cuanto agregan algo, pues pum, desaparece porque están agregar y agregar muchas cosas Pues el día de hoy se los traigo, cómo obtenerlos La verdad es que no están tan fáciles de obtener porque pues, o sea, están como ocultos Y pues ya saben chicos que Roblox los lanza a cada rato cosas gratis Que pues la podemos canquear todos, incluso pues, les voy a dar un ejemplo Por ejemplo, las camisas, si nosotros le damos aquí de menor a mayor Pues aquí encontramos camisas que están gratis, miren, gratis, gratis Que Roblox nos regala para podernos vestir, para no andar ahí Super default, super como entramos a hacer nuestra primera cuenta Cuando hacemos la cuenta, así como andamos, no Roblox nos da chance de personalizar nuestro avatar sin gastar ningún peso Y pues, para los aficionados que les gusta tener cosas gratis Pues el día de hoy les traigo este video, espero que les guste mucho Ya saben, suscríbanse al canal chicos Empiecen a suscribirse todos ahorita mismo Para no perderse todos estos tutoriales Cada vez que salen nuevos promo codes se los traigo aquí al canal Suscríbanse y déjenme un me gusta Deja tu me gusta si te gusta Que Roblox nos de cosas Si tú no le dejas tu me gusta Ya no vas a poder tener cosas gratis Que Roblox nos regale Así que deja tu like para no bloquear tu cuenta Dejen su me gusta chicos para que Roblox mire que realmente nos encanta Que nos esté regalando cosas Y pues nada chicos Ya saben, suscríbanse para no perderse promo codes Ítems gratis, tutoriales, actualizaciones Y todo lo nuevo chicos que está saliendo en Roblox Sin antes mencionarles tres cositas Primeramente chicos, de que tengo un segundo canal Se lo estoy dejando en la descripción Ahí lo pueden buscar Y pues si le dan click y se suscriben A todas las personas que estén suscribiendo Y activen las notificaciones Las pongan en todas y se vayan a mi canal Si el día de hoy llegamos Y todos los que están viendo este video se van y se suscriben a mi canal El día de hoy subo mi primer vlog Android Fast Vlog Allá los espero Lo van a tener en la descripción Ya casi somos 200.000 suscriptores Y pues se estrena nuevos eventos Nuevas cosas por allá Estaré también subiendo videos de Roblox Pero un poco diferentes La verdad es que sé que les encantará Así que suscríbanse a mi otro canal Y pues también mencionarles chicos Pero en Romeo no me enrollo más Y ahora sí comienzo chicos Para mencionarles de que Pues para canjear estos pelos Lo que van a hacer es que Se van a ir a la descripción Les voy a poner pelos Roblox Aquí Y pues le van a dar click Se los voy a dejar un link Tal y como este En la descripción Y en los comentarios Que va a decir Pelos Roblox Aquí le das click Y pues te va a mandar A esta parte Aquí en Gaming Tech Donde Chicos ya saben que este es un patrocinador Del canal Que nos encanta Ya que es una revista Que nos enseña Pues todos los eventos Todas las cosas Que Roblox sale Que Roblox sale Así como también pues Nos explica Como es que funcionan los eventos Como todo completamente educativo Nos enseña tutoriales De como conseguir Robux Gratis en Roblox Trabajando La verdad es que están super épicos Y pues los invito A que vengan por acá La verdad es que Como pueden ver Roblox está regalando cosas Y si nosotros bajamos Incluso La misma página Nos recomienda Como ganar Robux gratis Como les digo En Roblox Hay bastantes maneras De obtener Robux gratis Así que si ustedes Entran a la página Y pues Quieren obtener Pues bastantes cosas Aquí van a aprender de todo chicos Es una página bastante educativa Ahí se las dejo en la descripción Ya saben Y ya que se venga para acá chicos Pues van a tener Estos dos pelos Van a decir Andro Yo ni siquiera me di cuenta Que los habían agregado Como 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 está eso Porque muchos ahorita Que están viendo el video Van a ir Rápidamente A las partes Partes del cuerpo Eh Lo van a Van a Ah no Es parte del cuerpo Si A ver Es en accesorios Van a venir todos Pelo Y pues no los van a encontrar Todos van en Robux Pero Estos como les digo Son parte de un paquete Que Ahorita Roblox Los acaba de lanzar Y pueden ingresar a el Si se ven Si se van a la descripción Del video Y le dan click A cada pelo que quieras Pues este es el paquete Daniel El cual tu Obtienes Completamente gratis Como pueden ver Roblox te lo esta regalando Para que tu lo puedas tener Y ya que tengas este paquete Eh Pues pueden ver De que el paquete Objetos incluidos Aquí están los pelos chicos Incluso también tiene brazos Tiene animaciones Tiene animaciones chicos Y pues El pelo es lo interesante chicos Porque pues Si yo me lo pongo Madre mía Lo pueden combinar Ahí con su avatar Así que Me acabo de poner Este pelito chavales Y ahora Se bugea por mi corona Pero Como les digo Ahí esta el pelo La verdad es que No quiero parecer calvo No quiero quitarme la corona chicos Pero pues Ahí esta el pelo Y pues Si hacemos lo mismo Este es un pelo de hombre Obviamente Que obviamente También lo pueden utilizar Las mujeres Pero si le dan aquí También Los mandará A Lin El cual es también Un paquete Que como pueden ver Tiene incluida Este pelo Que pues como les digo Es un accesorio Completamente Gratis Que Roblox nos está regalando Dice Lin es un muy rápida Para limpiar La 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 Y pues aquí Ya que lo canjees También O sea Te vienes aquí Ahí vamos a ver Si este no se bugea Ahí me lo voy a poner Y pues Esta es la única manera En la cual Ustedes pueden obtener Estos pelitos Y la verdad Es que miren Aquí tengo el pelo De Lin Mira también se bugea No puede ser Es posible chicos Pero bueno Ahí ya tienen el paquete Con todas las cosas Animaciones Y de todo Así que pues nada chicos Ya saben que esperan Para irlos a canjear Deben de saber chicos De que los accesorios Que Roblox nos regala Incluso si tú te metes A la página de promo codes Se podrán ver Si ustedes han leído Este texto Que a lo mejor Muchos no No lo han leído Aquí nos dice Dice No olvides que Los cosas promocionales Tienen fecha de vencimiento Solo están activos Por un breve periodo El mismo Roblox nos dice Así que Pues que esperan chicos Vayan a canjearlo Link en la descripción Ya saben que los quiero mucho Se me cuidan Recuerden que la descripción Dice directo Aquí todos los días Abajito tienen un link El cual Ahorita mismo estamos en vivo También No olviden canjear Los pelos Que tienen ahí en la descripción Y también suscribirse A mi otro canal de YouTube Que pues estamos Preparados Para subir Un próximo video Ya que se suscriban Todos los que están viendo Este video Así que por ahora chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau